lo hizo al inicio de este foro, también ahora al finalizar vamos a tener las palabras del señor viceministro de comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ingeniero Carlos Valdés. Para él el aplauso de todos ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Yo quisiera expresar lo siguiente, en estos minutos que he podido estar aquí presente en el último panel, efectivamente, sinceramente puedo manifestarles que lo he disfrutado porque creo que las preguntas y también las respuestas no hacen sino reflejar que nos encontramos en un momento muy importante porque tenemos una gran expectativa por los temas de la sociedad que queremos construir desde el punto de vista digital y donde la participación es algo sumamente importante. Creo que el tipo de preguntas y respuestas también, por supuesto, además también de los paneles que hemos tenido, también reflejan que en realidad oportunidades como esta son muy relevantes porque exponen las posiciones de todos públicamente. En particular, quienes estamos en la administración pública, creo que necesitamos también ese ejercicio siempre, exponernos públicamente para responder a tantas interrogantes que seguramente se tienen porque por largo tiempo hemos estado esperando este tipo de audiencias que deben ser además constantes. Yo creo que la sociedad civil, el sector privado, por supuesto también el mismo sector público, el sector académico, todos tenemos un rol importante, pero cuando en audiencias públicas como estas, cuando en eventos como este, como este foro, en particular de la gobernanza de internet, para el caso del Perú, se dan, no justamente encontramos estos espacios que a todos nos sirven, a todos nos son útiles porque en realidad se trata también de un tema de transparencia. Creo que, y reitero que el ejercicio de audiencias públicas y la transparente exposición de preguntas, respuestas, creo que es algo muy importante. Así que yo, por esa razón quisiera reiterar mi felicitación, como le hice al inicio del evento, creo que todos sacamos de este tipo de reuniones, enseñanzas muy importantes y creo que además esto genera todo un impacto positivo porque nos motiva a seguir abriendo espacios de este tipo y por supuesto también creo que refuerza la importancia en particular de este foro de gobernanza de internet. Así que quisiera terminar felicitando a Elain por todos sus esfuerzos, también obviamente a todos sus colaboradores y entidades que le han prestado el apoyo. Me sumo también por supuesto al aplauso y terminar declarando clausura de este evento que creo que ha sido muy exitoso. Muchísimas gracias. Muy bien, han sido las palabras del ingeniero Carlos Valdés, viceministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que está con nosotros en representación del señor Ministro de Estado de Transportes y Comunicaciones, don Bruno Yufra. Gracias, ingeniero. De esta manera entonces, damas y caballeros, concluye este foro de gobernanza de internet agradeciendo la participación de todos ustedes y a quienes han organizado este evento de suma importancia. Gracias, muy buenas tardes.